En otras noticias, la Fiscalía incautó en el norte del Valle y el eje cafetero lujosas propiedades que pertenecieron a alias Porrón, el cabecilla de los rastrojos quien fue capturado en Cali hace tres años. Un grupo de familiares y amigos de Oscar Darío Restrepo Rosero, alias Porrón, habría asumido el control de las propiedades que dejó el cabecilla de la estructura criminal Los Rastrojos. Porrón fue capturado en febrero del 2015. Nos viene a recordar quién era alias Porrón, un delincuente reconocido, quien venía afectando especialmente a la comunidad del Valle del Cauca y del eje cafetero, quien tuvo un poder criminal a través de los rastrojos, que luego él organiza una nueva empresa criminal denominada La Inmaculada, en la cual se han capturado todos sus cabecillas. La Fiscalía asegura que luego de un análisis financiero, se pudo comprobar que muchos de los bienes quedaron a nombre de las personas más cercanas de alias Porrón. Se logró establecer que las transferencias del derecho de dominio que se hicieron sobre estos bienes, con posterioridad al año 2015, a personas, estas personas no tenían capacidad económica para adquirir estos bienes y como consecuencia de eso se infiere que hacen parte de esta organización criminal. Otras propiedades fueron transferidas a empresarios y comerciantes del norte del Valle del Cauca. A Porrón le extinguieron 18 inmuebles, cuatro vehículos y un establecimiento comercial avaluados en 60 mil millones de pesos.